No sé qué de mí pienses, no sé ni dónde empezar La pista que hemos tenido para mí es algo más Tu invento de arte ha sido una gran necesidad En el momento que me voy sentar, mi poder de acariciar Cuántas veces platicamos, quiero hablar de mi miedo Pero no nos lo vas a sacar de esas palabras de vivo Por eso quiero decirte, a través de esta canción Lo que me metió haciendo, por mi corazón Y con estas rosas hermosas Yo he venido a confesarte, que me han ido enamorando Siento que mi pecho está allá, siempre que te amo Yo te amo, que ya necesito verte, recién estas rosas No te amo, no te amo, no te amo, no te amo Mi amor al cambio de nada, sé que llegas a quererme Como yo te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo Toma Topa Recigo esas rosas rojas Polinesios quiero confesarte Que estoy Rocamente enamorado Si Enamorado de ti Que con esta rosa Roca Yo me vivo Confesarte Que de ti me he enamorado Siento que Mi pecho estalla Este es el Te amo Que ya necesito Verte Recibe esta rosa Roca Con ella Me hubo un presente Mi amor Acampió de nada Si es que llegas a quererme Como yo Te estoy queriendo Ser el hombre más feliz No Si es que llegas a quererme No No Gracias.